Para lo que muchos es solo un sueño. Migrantes han generado mercados como este. Para otros es una meta. Muy simple, sin importar, pero es muy arriesgado. Entravisión presenta Paso a Paso. Vamos a bordo de una piragua, una especie de balsa de madera. Una serie documental en la cual nuestros periodistas recorren, exploran, viven y comparten cada paso de la jornada migratoria. E intenta realizar su sueño mexicano. Acompáñenos cada sábado del mes de julio. ¿Qué pasa, brother?